caguanización del país columna de paul ordín cuando en febrero de 2013 conoció un vídeo en el que el terrorista alias antonio versía uno de los máximos capos del del n manifestó que esa organización no consideraba su desarme y desmovilización como una alternativa posible dentro de un futuro acuerdo con el gobierno petro surgió una seria preocupación en torno a que lo pactado terminará siendo fragmentar el país para posibilitar el co-bobierno regional con las estructuras criminales pues bien los acontecimientos de los últimos días eso parecen indicar lo ocurrido en el corregimiento el plateado en argel la cauca y la ruptura de las negociaciones por parte del autodenominado estado mayor central de las par prueban que el actual gobierno ha pactado la desmilitarización o despegue de un número indeterminado de zonas del país precisamente en enclaves y corredores de movilidad estratégicos de estas organizaciones como esta área que concentra el 75% de los cultivos de coca de ese departamento en un comunicado los terroristas de las par lo explican sin ruedos el cumplimiento ha sido total se sigue privilegiando la visión militarista sobre la intervención social los militares deberían salir de las zonas como fue el compromiso sin embargo la respuesta ha sido incrementar el pie de fuerza copando todos los espacios que las partes nos comprometimos a desocupar en concreto de acuerdo con la silla vacía los delegados de petro y las para acordaron que una vez terminados los comicios en el plateado el pasado 29 de octubre se retirarían los militares despejándoles así la zona y dejando a la población civil a merced de esta estructura criminal ello explica que ante el anuncio del comando general de las fuerzas militares debe permanecer en el casco urbano del corregimiento para brindar protección a los civiles las par obligaron a cientos de estos a llevar a cabo una zonada contra las tropas oficiales a quienes se costaron un par de días dicho sea de paso contando esta y la zonada en el municipio de briseño antioquia en lo corrido el año la fuerza pública sufrió 12 de estas manifestaciones que generalmente están seguidas de secuestro de los militares y 72 bloqueo igual ha ocurrido en la zona de frontera en el departamento de la guajira en donde el gobierno ordenó la desmilitarización de una amplia zona en la que ahora también delinque el n con el pretexto de facilitar la liberación del padre del futbolista luis díaz a propósito este doloroso episodio se hizo posible gracias a la consolidación de la presencia de este grupo criminal en una zona en la que históricamente no lo había tenido la primera sin más relevantes acciones criminales del ln en la región datan de 2017 y 2020 pero sin que conllevaran una demostración de fuerza y capacidad logística como las que les permitió mantener en su poder por dos semanas a un secuestrado pese a la prisión nacional e internacional así como al asedio y el rastreo de la fuerza pública este particular suceso es prueba de que el ln como las demás estructuras criminales no sólo se han expandido en el territorio sino que han logrado establecer corredores de movilidad seguros y zonas de retaguardio que les facilitan la comisión de sus acciones ilícitas ello no sería posible sin un debilitamiento correlativo de la presencia y la acción de la fuerza pública en lo que atañe a la serranía del perijá donde internaron violentamente al padre del jugador colombiano vale la pena recordar que en 2005 por orden del presidente álvaro uribe vélez se activó un batallón de alta montaña en esa zona para garantizar la seguridad y contrarrestar a las organizaciones armadas ilegales en la zona hoy el debilitamiento de la fuerza pública y el fortalecimiento de las estructuras criminales ha llegado al descaro de permitir por ejemplo que los bandidos inauguren obras públicas como lo hicieron en policarpa y el rosario nariño en los últimos días esta nueva realidad que se vive en muchos de los territorios de los cuales se ha replegado una fuerza pública recuerda una amarga experiencia del caguán a finales de los 90 con la diferencia de que en aquella época la ley 418 de 1997 autorizaba al gobierno nacional a dictar órdenes especiales de localización de la fuerza pública para establecer zonas de ubicación o despegue lo cual se prohibió expresamente con la ley 1421 de 2010 y hasta su propia ley de paz total de petro 2272 de 2022 limita el establecimiento de zonas de ubicación de modo que primero deben ser temporales segundo no pueden implicar desmilitarización tercero ni localizarse en zonas urbanas y cuarto debe garantizarse el pleno y normal ejercicio del estado de derecho pues bien violando el mandato constitucional ilegal petro está entregando el control de parte del territorio a las organizaciones armadas ilegales pactando una mesa de diálogo desmilitarizaciones que exponen a serio riesgo de seguridad a las poblaciones y facilitan su instrumentalización criminal petro nos ha sumido en una realidad impensada la caguánización del país